en esta oportunidad vamos a trabajar a realizar un dibujo cómic utilizando círculos y figuras geométricas como pueden ver aquí empezamos a hacer la cabeza y el pecho con círculos el abdomen un óvalo y la cadera de nuestro personaje otro óvalo miren lo fácil que es construir las piernas con dos óvalos y las rodillas serían dos círculos la parte de abajo de las piernas hacemos unas gotas invertidas esas serían las pantorrillas el hombro serían dos círculos y en los bíceps del brazo es un óvalo un poquito más grande el antebrazo lo trabajamos como una gota y damos esa es la forma general de nuestro de nuestro personaje cómic que vamos a hacerlo ahora trabajamos los pies no vamos a detallar simplemente vamos a trabajar el cuerpo de nuestro personaje de una forma general una vez estemos como contentos digamos así con el resultado que está proporcionado empezamos a unir miren vamos uniendo dándole forma a sus músculos aquí vamos con la parte de la espalda y vamos construyendo el personaje como uniendo miren el hombro luego el bíceps y en la parte del tríceps del lado derecho y el tríceps del lado izquierdo la cadera trabajamos la cadera pero es muy fácil porque vamos uniendo ya un esquema general que habíamos logrado la parte de la ingle de nuestro personaje vamos construyendo fácilmente el personaje las piernas ahí vamos corrigiendo los defectos que tengamos y vamos puliendo nuestras líneas ¿no? una vez que se va como mejorando el dibujo gracias a que habíamos hecho un esquema general así es más fácil abordar los dibujos que tienen que ver mucho con figura humana y como pueden ver aquí pues vamos a hacer unas manos un esquema de manos pues pueden ser unas manos pero como un puño ¿no? no vamos a abordar ese tema ahora pero vamos a dejar algo así como algo general que sea está en puña con los puños cerrados o ahí podría tener una pesa encima si quiere el personaje ahora con un lápiz 3b voy a repintarlo un poco para que se vea más fácil todo el trabajo que se ha hecho y van a ver cómo va surgiendo el personaje digamos un poco musculoso o atlético que es el ejercicio que vamos a hacer ¿no? estos ejercicios si uno quiere mejorar hay que hacerlos varias veces en diferentes posiciones ya basándose pues como en esta técnica para dibujar figura humana estamos trabajando los abdominales y miren que el personaje nos quedó proporcionado y eso es estéticamente agradable bíceps, los hombros, los trapecios miren ahí vamos trabajando al delinear lo que estoy haciendo es resaltar pues todo el contorno de nuestro personaje y detallar algunos músculos ¿no? que es lo que hacen que sea musculoso nuestro personaje aquí resaltamos los hombros y el bíceps un poco el pecho y unos músculos que hay en el cuello entonces teniendo como esta teoría rápidamente aplicamos la misma teoría de los círculos óvalos como hicimos el primer personaje pero solo que cambiamos de posición esto le va a permitir a usted tener un personaje como más dinámico y que interactúe en lo que queramos hacer de nuestro cómic ¿no? para... puede estar corriendo, saltando todo depende de lo que quieras hacer pero manejando esta técnica ¿no? una técnica que está basada en la geometría entonces mira que ya tengo el esquema general y ahora empiezo ya es como... como estoy contento con el esquema general de nuestro personaje es que empiezo a delinear y vamos a pulir un poco más el esquema ¿no? entonces ya vamos a perfeccionar el contorno del personaje y su posición no vamos a detallar ni la cabeza ni la cara ni las manos ni los pies porque es que estamos haciendo un ejercicio para trabajar lo que es la figura humana básicamente en general ¿no? y la posición entonces de esa manera vamos mejorando nuestro dibujo ahí vemos como terminamos dos personajes con posiciones diferentes aquí vamos a tratar de hacer otros dos personajes utilizando la misma técnica simplemente piensa bien en la posición que va a tomar tu personaje pero aplica los ojos a los círculos y te va a ayudar mucho en la construcción muscular del personaje que estás trabajando ¿no? de la misma y la posición y la posición y la posición que va a tomar tu personaje Cuando aprendemos a dibujar figura humana tenemos la tendencia de querer dibujar todo el contorno directamente y es ahí donde vemos que caemos en errores como de proporción que lo que hacen es que desmejoran el dibujo que uno está haciendo, pero esta técnica te va a permitir antes de empezar a pulir el ejercicio o tu dibujo poder ubicar bien en el espacio el personaje que tenga una buena proporción y ahí si podemos delinear o contornear nuestro personaje y vas a tener unos resultados mejores, te va a facilitar esta técnica dibujar personajes digamos musculosos que tienen que tener mucha relación con lo de anatomía es importante también que para que mejoren tus dibujos mire la musculatura del ser humano que se llama anatomía y en los libros y entonces mires como va el músculo y así mismo vas a aprender a dibujar ese músculo bien y ese conocimiento lo puedes trasladar fácilmente a tus dibujos �tezo y y y y y y y y Recuerda que entre más ejercicios hagas de estos de anatomía, va a mejorar muchísimo tu habilidad para dibujar. Todo depende de ti. Ahora lo que vamos a hacer es, con estos conocimientos previos, vamos a exagerar la musculatura del personaje. Lo vamos a hacer súper musculoso, un estilo muy parecido al de Hall. Entonces aquí como vemos, ya los óvalos y círculos son más grandes. Yo los puedo exagerar lo que yo quiera exagerarlo. Y así mismo el personaje va a ser diferente. Cuando una vez que manejes esta técnica, te va a permitir eso. Que puedes manejar, o como te digo yo, cambiar proporciones y así mismo el personaje cambia. Aquí la exageración de la musculatura, lo que hace es crear este personaje que es muy parecido a Hall. Para que vean como fácilmente, utilizando círculos y óvalos, te van a permitir que fácilmente abordes temas de figura humana. ¡Gracias! 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 Aquí lo que hago es empezar como a resaltar los músculos, darle unas sombras. Entonces todo esto mejora mucho la apariencia de nuestro dibujo, ¿no? Recuerda que es importante estudiar un poquito de anatomía para que puedas fácilmente lograr efectos como más realistas, ¿no? ¡Gracias! 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 Espero que estos ejercicios te sirvan mucho y podamos verlos en alguna otra oportunidad.